En este ciclo de entrevistas, junto a Manuel Otero, el director general de ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la idea es conocer más de cerca, de manera más concreta y clara, los temas relevantes de este 2020, que a partir de una situación sanitaria compleja y difícil, están marcando caminos diferentes y también percepciones diferentes. Manuel, Hugo Castellano te saluda, gracias por este contacto y qué bueno poder estar platicando de estos temas importantes y relevantes para toda la actividad alimentaria y para el mundo entero también. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Hugo, gracias por la oportunidad, un saludo a toda la audiencia. Manuel, hemos pasado, ICA lo ha planteado bajo estas características, un primer semestre muy complejo ante la situación internacional, la pandemia, la situación sanitaria, que ha exigido esfuerzos conjuntos y una revisión de la actividad agroalimentaria y los desafíos que hay en ese sentido. ¿Cómo lograr fortalecer la producción agroalimentaria en un momento como este y en un escenario tan complejo? ¿Cuál es la visión que tienen y qué es lo que han recogido en este, podríamos decir, a modo de balance, primer semestre de este tan complicado 2020? Mira, con la irrupción de la pandemia y teniendo en claro que el principal frente de lucha ha sido la dimensión sanitaria y todos lo entendemos así, pero enseguida la segunda ola que ha emergido es la preocupación por proveer alimentos a nuestras poblaciones, obviamente pensando también en atender a los mercados internacionales, que es fundamental. Pero en todo caso, lo que ha emergido con mucha fuerza es el tema de la seguridad alimentaria como un tema de la máxima importancia para los estados y para el continente. Un continente que es multifacético, que es la primera región exportadora neta de alimentos del mundo, que es la reserva alimentaria del mundo. O sea, es presente, es futuro, pero cuando uno le pone la lupa ve que hacia adentro hay una serie de temas pendientes que tienden a agudizarse con la pandemia en materia de pobreza, de inseguridad alimentaria, de exclusión, y eso tiene mucho que ver con el mandato histórico de LICA. Tratando de ser positivos, lo que nosotros vemos es que hay una toma de conciencia que sin agricultura va a ser imposible recuperarnos de la pandemia. Es más, la situación puede agravarse de manera tremenda y esto es especialmente relevante cuando vemos, por ejemplo, los pequeños países del Caribe, los países del Caribe Oriental, que claro, han vivido totalmente dependientes del turismo. Al cerrarse esta actividad, de donde ellos obtenían las divisas para pagar el cheque de alimentación, se dan cuenta que la vulnerabilidad alimentaria es un tema sobre el cual hay que reflexionar mucho. No es que un país pueda producir todos los alimentos y alcanzar ese concepto que me parece que es más declamativo que otra cosa, que es la soberanía alimentaria. Uno no puede ser soberano y producir todos los alimentos, pero hay que llegar a cierto nivel, a cierto balance, para no quedar muy expuesto cada vez que hay una circunstancia tan excepcional. Entonces, hoy te diría que el tema de la seguridad alimentaria está en la agenda de todos los países, lo cual no quiere decir que tengan todas las políticas para poder enfrentar esta situación. Lo primero que hay en los países... Sí, te escucho, Hugo, perdón. No, quería preguntarte si en la última reunión del Comité Ejecutivo estos temas fueron enfocados de manera puntual, porque precisamente hay mucho declamatismo, pero hay una tarea muy importante que hacer en eso y hay que puntualizar algunos elementos. En la última reunión del Comité Ejecutivo, ¿se alcanzó a focalizar esto? ¿Se dejó preparado el camino para la agenda, digamos, del mediano plazo? Mira, en este Comité Ejecutivo, donde básicamente se habló de la transformación del ICA y cómo el ICA estaba dando respuestas a los temas de la seguridad alimentaria, hubo al arranque una conferencia magistral de un exfuncionario del ICA mexicano llamado Casio Luiselli, destacado profesor académico de la UNAM, bueno, que planteó que el tema de la seguridad alimentaria depende mucho de cada región, que es un problema básicamente hoy de acceso a los alimentos ante la recesión económica, que también hay que prestar mucha atención a la situación de los agricultores familiares para que sigan proveyendo alimentos para la canasta básica de nuestros pueblos. Hay un tema de los mercados internacionales que es necesario mantener activos porque eso nos da divisas y nos da empleo. Entonces el tema fue repasado en sus componentes esenciales, pero no fue totalmente desagregado. La reunión esta del Comité Ejecutivo fue para discutir las transformaciones en el ICA, la capacidad de respuesta de la institución frente a estos problemas y la necesidad de seguir haciendo todos los cambios que sean necesarios para tener una institución vigente, moderna y que da respuesta a las demandas de los países. ¿Y cómo se hace esa capacidad de respuesta en un mundo tan complejo como ese 2020? Hablando de una organización en particular, pero me imagino en organizaciones diferentes que tienen que responder ya a problemas que fueron ayer para entender mejor el mañana de manera más rápida. ¿Hay alguna receta o algún elemento clave para ponderar en ese sentido, Manuel? Mirá, lo más importante es el deseo, la vocación y la decisión de cambiar. Los organismos de cooperación técnica nacidos, como en el caso del ICA en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, donde la cooperación técnica era una asistencia técnica lineal, puntual, donde había una clara división entre cooperante y cooperado, todo eso murió, todo eso no está más. La cooperación técnica ahora, y esto también fue discutido en la reunión del Comité Ejecutivo, es una cooperación entre iguales, es una cooperación no vertical sino horizontal, en donde nadie es suficientemente rico como que lo sabe todo, y por otro lado nadie es suficientemente pobre como que no tenga nada para ofrecer. Es una cooperación técnica a través de consorcios, donde intervienen tres o más partes, es algo mucho más complejo, donde los procesos son igual de importantes que los productos, entonces uno tiene que entender la nueva realidad y procurar cambiar y liberarse de las ataduras del pasado. Si uno quiere, yo le digo a mi gente en el ICA, que si quieren atarse con cadenas a una reja del ICA o iniciar una huelga de hambre, lo pueden hacer, pero no va a cambiar nada. Aquí hay que tener la voluntad para cambiar y entender lo que necesitan los países en una hora que es realmente muy difícil. Hay dos preguntas, no me quiero olvidar de la región central, de la región Caribe, que has mencionado como muy importante y muy significativa en futuros desarrollos o en el desarrollo inmediato del punto de vista agrícola. ¿Por qué no nos comentas un poco más a propósito de esto? Sí, te puedo comentar haciendo una comparación. Mientras en el sur, los países del Mercosur, para que tengas una idea, por cada dólar importado en los países del sur, sobre todo Brasil, Argentina, Chile, generan 10 dólares. Son países que hacen de la agricultura un gran negocio. Y son excedentarios en alimentos, en diferentes tipos de alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, Chile es mucho más en frutas, sobre todo en arándanos, en uvas, pero Brasil lo es en soja, en carne de pollo, carne de cerdo, caña de azúcar, café, etc. Son excedentarios. Y en contraposición, los países del Caribe generaban muchas ingresos en materia de turismo y con eso pagaban un cheque de importación de alimentos de 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares por año. Cuando se te caen los ingresos del turismo, te das cuenta que no tenés una producción local de alimentos para mantener a tu población. Y entonces, ahí, mientras en nuestro continente, por lo tanto, tenemos países con una gran vocación, cultura y trayectoria agropecuaria y rural, como los países que te acabo de mencionar, en el Caribe eso es mucho más incipiente, mucho más débil, y por eso que es tan preocupante la situación de esos países, que además se ven enfrentados a las temporadas de huracanes que están por comenzar dentro de poco, y entonces si un huracán te pega o golpea a un par de islas, la situación es dramática. En un escalón aún un poco menor están los países centroamericanos, que también son muy vulnerables al cambio climático, sobre todo los que están en el corredor seco, donde producen más alimentos, pero también hay una cierta vulnerabilidad y también deberían ser países sujetos de una cooperación técnica bien activa por parte del ICA y de otros organismos internacionales. Esa pregunta, esa respuesta, mejor dicho, está encadenada a la próxima pregunta, las dos últimas preguntas que quiero hacerte, y que tienen que ver justamente con este nuevo escenario tan particular. ¿Qué papel juega el conocimiento, qué papel juega la investigación, el desarrollo técnico, precisamente para apoyar, afianzar, permitirle a la agricultura un futuro un poco más cierto, después de un año que ha sido un par de aguas para todo el mundo? ¿Cómo el conocimiento y la investigación pueden apuntalar mejor a la agricultura globalmente y regionalmente? Mirá, tendría que, para responderte, ser tremendamente enfático y decir que sin ciencia y tecnología nunca existirá la verdadera soberanía. La verdadera soberanía. Si no innovamos, si no tratamos de dar respuesta vía ciencia y tecnología a los verdaderos problemas que limitan el desarrollo agropecuario de nuestro continente, la brecha de conocimientos entre los países centrales y los países de nuestro continente será cada vez más grande. El éxito de Brasil, hoy la tercera o cuarta potencia agroalimentaria del mundo, pasa en buena medida porque en el año, en la década del 70, nació Embrapa, la empresa brasileña de investigación, que justamente el primer presidente fue un representante del ICA y el ICA tuvo mucho que ver con eso. O sea, los brasileños entienden que a través de un sistema nacional de innovación que pone el centro en Embrapa, pero tiene una red de universidades muy buenas, además del sector privado, por supuesto. Y lo mismo pasa con algunas diferencias en el caso de Argentina, bueno, México, con su UNIFAP también es muy bueno. El problema viene justamente en estas dos regiones que acabo de mencionar, como el Caribe, como Centroamérica, en donde debería haber, a mi juicio, sistemas regionales de innovación donde cada uno de esos países tendrían que poner lo mejor, pero unirse para ver cuáles son las cosas de tecnologías que pueden generar o por lo menos adaptarlas de otras latitudes. De una manera general, para terminar con tu pregunta, hay una agricultura templada o subtropical, si querés, la de los países del sur, donde hay unos sistemas de ciencia y tecnología bastante desarrollados. En cambio, en todos los trópicos, en la agricultura tropical, sobre todo en los países de Mesoamérica, ahí hay mucho por hacer y haría falta invertir más en ciencia y tecnología. Claro, uno dice esto, pero los países, la respuesta es cómo voy a invertir ahora en ciencia y tecnología cuando lo primero que tengo que hacer, y no me alcanza, es darle de comer a las poblaciones más vulnerables. Tienen razón, ahora hay que llevar esa alimentación como sea a las poblaciones más vulnerables. Pero a medida que vaya cediendo en intensidad la pandemia, ciencia y tecnología al tope de la agenda del desarrollo agropecuario y rural de nuestra América. Para finalizar, Manuel, y agradeciéndote los minutos, la consideración de recibirnos, el trabajo integrado, el trabajo en conjunto, la cooperación entre los distintos organismos y organizaciones internacionales, en tu percepción son los que pueden abrir el camino a un 2021 con más certidumbres para toda la actividad agroalimentaria, desde el suelo, desde la semilla, desde la siembra y hasta el consumidor. Es decir, esto se trata de un trabajo de colaboración, de integración, que hoy es más necesario que nunca. ¿Es así? Sí, mi visión es que a más crisis, más cooperación. A más crisis tiene que haber más solidaridad, que ahora está en su apogeo. Cuando uno convoca a una reunión, sea hemisférica como las que hemos convocado con la FAO, reuniones subregionales, los ministros no dudan en aceptar la convocatoria porque necesitan intercambiar experiencias, necesitan entender lo que está haciendo un país vecino, necesitan ver cómo promueven el comercio intrarregional, cómo se generan tecnologías. Yo creo que en un futuro cercano, y ya está ocurriendo, la generación de bienes públicos supranacionales va a ser cada vez más importante. Esto es una tendencia que tampoco va a tener vuelta atrás en la nueva visión de la cooperación técnica internacional. Manuel Otero, director general del ICA, el Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura, muchísimas gracias por estos minutos esclarecedores, como siempre y también como un puente para pensar y poder desarrollar mejor el camino hacia lo que viene, el futuro que viene, el año que viene, los tiempos que vienen que para la agricultura van a ser igualmente desafiantes. Gracias. Gracias, Hugo. Estoy a tu disposición. Un abrazo desde Costa Rica. Gracias.